¡Muchísima! El teléfono, porque luego nos lo reprochan los oyentes, estáis hablando y no lo dais. Es muy sencillo, 902-29-1029 o... Musicadesiempre.com, porque han estado muy activos en la red, ¿verdad? Y muchísimo, hemos vendido mucho en la web, en musicadesiempre.com, pero bueno, hay muchos oyentes que prefieren el teléfono, prefieren escuchar a una persona y aquí, detrás de ese teléfono, hay personas. 902-29-1029. O musicadesiempre.com, se la puse a mí. ¿Así? 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 Sí, porque la llevo en la playlist, esta canción de María Dolores Pradera, me decía, es de una mujer que no le importa el qué dirán, ¿no? Y digo, pues mirad, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente, era eso. Pero que me hizo gracia porque me gusta mucho este juego de palabras. Además, nunca le importó el qué dirán. Es que, y además le contaba lo que dices tú siempre, Federico, esa forma de jugar con las palabras y no aturullarse. O sea, eso solo lo hacía María Dolores Pradera y Lola Flores. Efectivamente, sí, ese pronunciar. ¿Cómo se os ocurre hacer una colección de María Dolores Pradera? No existía ningún producto así. No existía, bueno, había alguna recopilación. Ella no era muy partidaria de hacer grandes éxitos. Ella, de hecho, tiene 30 discos de oro, María Dolores Pradera, que hay muy pocos cantantes en España que lo tengan. Pero ella no era muy partidaria de esto. Lo que sí ocurre es que hace unos años, como tres o cuatro años, le planteamos a la compañía esto, hacer una recopilación de los grandes éxitos. Lo que ella dijo y en su momento nos pareció muy bien es que se incluyeran todos sus grandes éxitos, pero sí algunas canciones que habían quedado un poco relegadas, que ella quería mucho y que era su única objeción. Lo hicimos así y salió una recopilación maravillosa, tres discos con todo lo mejor y con las canciones que ella quería en una colección que se llama Toda una vida, que ha sido un gran éxito, que se agotó, como bien decíamos antes, y que hemos revitado solo para los oyentes de radio, porque esta recopilación no se vende en las tiendas, solamente a través del teléfono 902 29 10 29, si les interesa reservarla o para un regalo, porque es un regalo de buen gusto siempre regalarnos ella. Muy bien, María López Pradera. Además ya es un signo de distinción. Tú conoces a María López Pradera, hombre, la escucho, tú ya sabes que te puedes fiar de esa persona. Sí, es verdad. Esa persona seguro que se lava habitualmente, se ducha todos los días, persona limpia, discreta, y si pasa algo será sin problemas de higiene. Sí, sí. Eso es así. La letra era de Antonio Burgos. Antonio Burgos, exactamente. Este tema de homenaje a La Habana y a Cádiz, la verdad que es una canción preciosa. Bueno, como María la Portuguesa. Como María la Portuguesa, que también está en esta recopilación. Bueno, hemos empezado temporada, Marga. Tiene que haber regalo, ¿no? Y bien, no vamos a cambiar las buenas costumbres. Los oyentes que se hagan con la colección de María López Pradera, ¿tienen regalo? Pues sí, mira, estamos regalando este libro, Sabores de España. Como es de las recetas, las cocinas del agüero. Sobre todo a la gente le gusta porque es de todas las regiones de España. A ver qué se come en Cantabria, qué se come en Andalucía. Bueno, pues aquí está muy bien explicado, es un libro precioso, y los que tengan el libro, que ya son muchos, pues les vamos a regalar estos pendientes de perlas. Que a María López Pradera le gustaban mucho las perlas. Y que van muy bien. Y que van muy bien. Y es muy de señora. Muy de señora. Para la virtud y para lo que no es virtud, las perlas siempre van bien. Esto completamente gratis al pedir la recopilación de María Dolores Pradera en el 902-29-1029 o en Música de Siempre, punto acción de José Alfredo Jiménez. Es que todas son preciosas, la verdad es que... Pero yo creo que si hay una canción, canción de María Dolores Pradera es La flor de la canela. La flor de la canela, bueno. Este tema de Chabuca Granda que popularizó ella también, pero que bueno, la versión de María Dolores Pradera... Que no tiene comparación con ninguna. Con ninguna. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y además cuando lo hacía, cuando decía lo de Sextremece al ritmo de sus caderas, yo no sé cómo lo hacía. Que apenas movía levemente el mantón y parecía, no sé, Vicky Martín Berrocal, entrando por la puerta. Y dice, pero ¿cómo es posible? Pues que es que además es una gran actriz. Una gran actriz de teatro, de cine y bueno, y en el escenario pues era única, la verdad. Recordar a los oyentes que esta recopilación solo se vende aquí, en Es Radio, que no se vende en ninguna tienda, que estará disponible nada más que unos días porque hemos reeditado 100 unidades solamente y que el teléfono para conseguirla es el 902-29-1029 o en musicadesiempre.com. Y que no se pierdan los pendientes, que son muchas perlas. Eso es. Y dan suerte, ¿eh? Como diría un ministro, las pelras. Muchísimas gracias. Gracias, Marga. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.